Yo personalmente decidí llevar adelante una asociación que se llama Por las Huellas de Che, que es una asociación civil que ya tiene prisionería jurídica, y casi lo he tomado como una militancia, es decir, le he vuelto a militar. ¿Y con qué objetivo? Este mismo de que está en la película, de humanizarlo, difundir su pensamiento, poner en contexto, yo creo, yo, y pienso que muchos como yo, creen que muchas de las cosas que el hijo pensó, habló e hizo, hoy todavía hay del día. El mundo no ha cambiado sustancialmente muchas de estas cosas, en las que él habla del hombre nuevo, en las que habla de las corporaciones, los grandes centros económicos, del imperialismo, etc. Hoy, aunque ese lenguaje no se utilice, se utiliza otro, o a lo mejor ninguno, pero hoy sigue siendo una realidad. Y, en mi opinión, el mundo tal cual está no termina de ser real.